¿Qué tal, Calas? Hoy empezamos con el diccionario lonco, pero la letra B, B de bueno. Algo curioso con esta palabra para empezar, la letra B del diccionario lonco es que es un apodo. Y no sé por qué es el apodo, de repente ustedes me puedan ayudar, pero la palabra es Bajamar. ¿Qué quiere decir Bajamar o este apodo? Quiere decir para fumar o pa fumar. Si es que sabes por qué dicen este apodo Bajamar, dímelo, porque yo no lo sé. Nadie salió herido ni físicamente ni psicológicamente en este video, tira de cristales. Así que presentamos el diccionario lonco parte 27. ¡Ven pa' acá carajo mierda! ¡Ya la dices carajo! Entonces queridos amigos, esa palabra carajo mierda se puede reemplazar con un barajo. Es la siguiente palabra en el diccionario lonco. Una interjección de las palabras carajo y mierda por la palabra barajo. Acá, barajo. Es la siguiente palabra del diccionario lonco, aparte no me acuerdo, pero ahí la tienen. ¿La sabían? Ya no digan carajo mierda, ahora digan barajo. Hoy aquí estamos en Tiavalla amigos, Tiavallita, rico Tiavallita, si conocen Arancota, pero la parte final, casi en la curva de lata. Y hoy estamos viendo, miren ese tractor, como está dando la vuelta a la tierra. Y justo vamos con el diccionario lonco, la palabra barbechar. Barbecha. ¿Qué significa? Significa, significa dar la primera vuelta, pero no con tractor, no con tractor, sino que con apero y yunta. La primera vuelta que se le da con apero y yunta a la tierra se llama barbechar. Así que anótala, jala. Este es contractor, pero como no hay apero ni yunta, ya yo estoy haciendo el video contractor. ¡Anótala! ¡Cala! Adivina dónde estoy, a que no sabes cala. Creo que ya me perdí, ya fue. Grabaré una palabra del diccionario lonco. ¡Calas! Y la siguiente palabra del diccionario lonco es barbilladas. Pero ahorita yo no tengo ninguna espiga de trigo para enseñarle lo que es una barbillada. La barbillada es la espiga del trigo que tiene punta. O sea, la puntita de arriba, esas barbilladas. Entonces, hay varias barbilladas en las espigas de trigo, claro que sí. Pero ahorita yo no tengo uno. Y como todos los videos están interrelacionados, vayan a ver mis historias en Instagram o en Facebook. Que ahí les voy a enseñar más tarde cuando vaya a la huerta de mi abuelito, las reales barbilladas y las espigas de trigo. Y ya que sigo por aquí, amigos, vamos con la otra palabra del diccionario lonco, la letra B. Seguimos con la letra B. La palabra barzón. ¿Qué es barzón? Es una riata amarrada en el centro del yugo de la yunta que jala el apero de palo. Y como tampoco tenemos imagen de eso, se la voy a poner en una fotito que debe estar por acá. Acá, acá, acá se las voy a poner para que lo puedan ver. Ese es el yugo de la yunta que antes se jalaba, pues, para arar la tierra con los animalitos, con los toritos. Así que, esa es la otra palabra del diccionario lonco, amigos. Barzón. Casi ya nadie la utiliza porque ya todos utilizan tractor, así que, ya queda nomás para su conocimiento. ¡Anota la pencala! ¿Pero qué estoy viendo acá? Una casita de duende. ¡Ajá! Me da miedo entrar ahí, no sé por qué. Y sí, cala, sí, adivinaron. Estoy en la ruta del sillar. Ya estoy llegando a piecito nomás. Así que, vamos con otra palabra más porque hoy ya me estoy rayando con las palabras. Seguimos en la letra B del diccionario lonco. Pero esta vez es una frase, el bebé de chicha. ¿Qué quiere decir el bebé de chicha? Es el primer jarro que le sirve al lonco, que se sirve lonco al pie de la chomba. El primer jarro que se sirve lonco de chicha de guiñapo al pie de la chomba. Eso es un bebé de chicha, que es una frase. Así que, cala, anótala. ¡Sí, calas! ¿Y a quién no adivinan dónde estoy? ¿A adivinan? A ver, a ver si adivinan. A ver si adivinan dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Adivinaron o no? Bueno, sí, estoy en la plaza de Socavaya. Y hoy día vamos a hacer la siguiente palabra del diccionario lonco, parte número 32. Es un apodo que la palabra es bestia. ¿A quién se le dice bestia? Es un apodo. Es un lonco bruto, recio, fuerte. Dedicado, pues, así a hacerlo con fuerza. Y se le ponía este apodo a los loncos, que tenían mucha fuerza, que tenían brusquedad. Y ahí está la iglesia. La iglesia de Socavaya, qué bonita. ¡Chao, calas! Un arequipeño anda suelto está por Socavaya. ¡Calas! Vamos a ver qué hay en Socavaya. ¡Calas! ¡Uy! ¡Full choclo! Y calas. Aprovechando que estoy aquí, miren, miren. ¡Ajá! Vamos a hacer la otra palabrita más, acá en Socavaya, en la plaza. Parte número 33, la palabra es boca y fierro. ¿A quién, pues, se le dice boca y fierro? Boca y fierro se les dice, es un apodo que se les dice a los arequipeños que comen rocoto a full. Y no les pica nada. Son los populares boca y fierro. Anota la cala. ¡Prepárate, porque vamos a cruzar! ¡Ay! ¡Chau, calas! ¿Qué tal, calas? ¿Cómo están? ¿Adivinen dónde estoy? Yo acá comiendo cochinadas. Nunca coman eso. Una porquería. Pero no había papita rellena, ni papa rebozada, nada. ¿Adivinen dónde estoy? La siguiente palabra del diccionario loncón. ¡Bocão! A ver, ¿qué quiere decir bocao? ¿Bocão? Quiere decir, pues, cuando, digamos, tienes tu pan, se lo arrancha a otra persona o le invitas a otra persona y le das un pedacito, ¿no? Y esta persona, pues, le da una mordisquita, así, ¡pim! con la boca. Ese es un bocao. O, por ejemplo, cuando estás, la típica, ¿no? Cuando estás en tu, en tu colegio, te compras, así, este, una empanada. Y viene un compañero y te lo quita. ¡Oh, invítame! Y ¡flum! Te la, te la arrancha, mejor dicho, y le da dos bocados. ¡Pah! Dice, ¡oh, qué te enojas! Y le he dado dos bocados. Eso es bocados, amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué tal, calas? Se asustaron a la vida. Calas, seguimos con la parte número 35 del Diccionario Lonco. Y ahorita estoy acá, en una de mis tantas chakras. ¿Qué van a saber ustedes, pe? Si paran ahí no me hay mercaderes, por la catedral, por Yanaguara, los calas. Parte número 35 del Diccionario Lonco. ¡Oh, bordo! ¿Qué quiere decir bordo? Bordo, la palabra bordo, es aquella división que se hace, pues, entre las chakras, así. Y está cubierta de pasta. Como, por ejemplo, esa que está allá. ¡Hala! Esta, todo esto, todo esto es el bordo. ¿Para qué se usa? Para dividir, este, parcelas, chakras, hectáreas, topos. Y para, también sirve como protección del canal. Así como podemos ver ahí. Esto de acá. Todo eso. ¿Ya? Así, ¿ves? Acá habría un bordo grande, pero este es un camino. Así que, digamos que, supongamos que este camino es bordo. Ya divide los choclos de la cebolla. Ahora sí, Jaimito. Como ya sabes, la palabra bordo, empleamela. Úsamela en una oración. ¡Claro que sí, profe! Allá en Uchumayo, por ejemplo, decíamos. ¡Oye, coro! ¡Corre a este hombre! ¡Agarra en el bordo! ¡O en el maizal! ¡Lo que venga primero! ¡Oh, churu! ¿Qué tal, calas? Como no tenía algún video de gente tomando o grupo tomando, voy a aprovechar este video de la historia de la vez pasada cuando ganó Melgar. Que estamos celebrando. Y voy a hacer el diccionario lonco, parte número 36. La palabra que es buche. ¿Qué quiere decir buche? Buche quiere decir esa persona que viene así de pronto, en paracaídas. No pone nada. Y se toma de todo. Ese es el buche. Si tú estás ahí con tus tres amigos, viene un cuarto, le toca poner, se hace loco, se va a orinar. No, voy a ir a orinar, ahorita vengo. Se va y ya, ya, ya. Ustedes ponen la chela y viene y como rico sigue tomando. Ese es un recontrabuche. O sea, yo, pero hace 15 años. Si la sabías o no, cala, ya, es a tu criterio. Pero úsala, úsala. Yo sé que tú eres recontraborracho. Así que usa la palabra buche. ¿Qué tal, calas? Estamos por acá. Y vamos a aprovechar para hacer el diccionario lonco, parte número 37, burro de estaca. ¿Qué quiere decir burro de estaca? El diccionario lonco quiere decir persona que trabaja sin cansancio, cansancio, así. Sin estar retribuida, ¿no? Económicamente, o muy bien retribuida, en este caso. Burro de estaca. Eso quiere decir. O sea, pues una persona que trabaja mucho, demasiado, sin retribución o con poca retribución. Qué bacán. Miren todo eso. Una buena vista desde este lugar. Y por acá pasa el tren. Viene de allá, de este, de Arequipa, ¿no? Del centro. Viene por acá, viene por acá. Y va hacia Matarán y Mollendo. O sea, si seguimos la línea del tren, vamos a llegar a la costa. ¿Cómo la ven? Y para todos los que me lo estaban diciendo. ¡Ay, no! A veces dices algunas palabras que no entiendo muy bien. Tú tampoco sabes. Efectivamente, amigos. Yo también estoy aprendiendo las palabras del diccionario lonco. Algunas sí. La mayoría sí me las sé. Pero no todas. No todas. Yo también he estado viendo algunas palabras que no me las sé. ¿Para qué las voy a mentir? Así que acá estamos para aprender todos. Y si hay alguna palabra que estoy diciendo mal, ya te he dicho. Escribe. Escribe. Y me dices cuál es la que estoy diciendo mal. Y si de repente tú la sabes, tiene un mejor significado, me avisas. ¡Cala! Calzón sin foro. ¿Cómo irá a sacarme un par de chocolates allá? Sí. ¡Mira esas chocolates!